Música Si no mas promenio Aaaaah yo no... Música Suba mi equipo seculero Música Se dobla toda contada Aaaaah que ven mi equipo Música Es mi dúo Rokzilla Verdad dúo Llevamos 100 victos En dubs Rachea 11-0 Música Me le damos Relategia Música O 最後 Llev внимание tao Átomos, que no tienen átomos estos, que no tienen pijas. Yo vi a Fernando lo ocultaba, vamos a ver guiadas estos maje. ¡Ay mae! ¡Ay mae! ¡Madre mía! ¡Ellos van a cuatro todos! Me encuentro bajo a rozar a Chava, la primera vez que veo contra Mexicano. ¡Eh, voy bien la fiado! ¡Ah! ¡Ellos van a cuatro barras! ¡Eh, no hay ventaja, verdad? ¡Ah sí! ¡Ah, vamos a ir, vamos a ir a guiadas! ¡Qué pedo! ¡No hay tío! ¡No hay tío! ¡Uy! Esas cuatro barras se notan ahí. ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Se notan esas cuatro barras! ¡Se notan las cuatro barras! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Fernando! 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 ¡Que somos tres! ¡Ahí está saliendo, está saliendo! ¡No! ¡No hay el Cerberu! ¡Vamos al siguiente, vamos al siguiente, vamos al siguiente! ¿Vamos al siguiente, A'! ¡Combinante para doblar! ¡No nosaceda! ¡Combinante para doblar! Esta burning ind Hafid escuela... ¡Y lameta en Molde! ¡Vamos! ¿Qué hacen los dos ahí? ¡Los dos! ¡Los uno en el punto! ¡Vamos Lop! ¡En frente! ¡En frente! ¡Uno más! ¡Later! ¡Me la quieres pegar! ¡Me la quieres pegar! ¡Llobero! ¡Vaya golpeando el bol! ¡Está one shot! ¡Wow! ¡Qué disfugía de este niño! Pues los cuatro gorras los recompensan papu ¡Bájate de ahí! El único que no puedo matar es tan fantástico ¡Ay! ¡Qué guanches! ¡No mames! ¡Las tres balas te las di yo primero! ¡Cuántas de Madrid para la izquierda! ¡Vamos! 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 Oh no, no se tuve Nooo, que as-ca, no se tuve Esa madre Uh, estaba Iwanshut, y una madre Ya roten, ya roten Vamos, B specifically Uh, Tawachot, Tawachot, está dentro Vamos a ver esa gran mamá cuando está dentro de la casa Sí, con madre Get aquí, with the missile Commercial assistance もちろん empleando 이야 choo ちゃん 動画 その部分 ぐい だりバリバ ざ これ 気づいて マンプ セイ エッ エッ エン エッ 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 エ Squh MB エッ Inferno 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 ¿Ah? ¿De dónde eres? De Watt No, ¿Pero dónde vives ahorita? ¿Eh? ¿Eh? Tengo que ir a mi maquillado Ah, por eso fue a cuatro barras de morros en Nueva York Me hacen bonita Dos de piscitos Estamos a uno por un lado, a otro lado, a otro lado, a otro lado, a otro lado Buena, buena, buena ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué? ¡Nada! ¿Dónde? ¡Me caigo fast! ¿Por qué te salen? ¡ level, 선, yh! ¡V zastos, han escapando! ¡Ah güey, ¿cómo explota ese pendejo no mames? ¡F quedó internet de mierda! ¿Oeis se fue??? ¡Ya! ¡Calmate pendejo! Yo te estoy estuando... ¡No va, espénte, espénte, espénte! Quiero que veo por esos fonditos пожалуйста Voy a tirar a Hayway porque está ahí, no voy. Que bueno, siempre hay una puta barra ¡Ay, Dios! Una mamada, güey, yo no voy a ir a la barra ¡Guay, chica, mi mejor, no nos vayan todos parejos, güey! Que no tengas quietamente Vamos a estar... ¡Ay, Dios! müssen bajar y no se despejar ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! y viene el otro no mames y uno por el otro es una mamada wey no mames wey que asco has perdido la verga no mames ya termino que peo no me voy ya la dieron se me lloro que voy a trobar no me voy a trobar mas me lloro ¿por qué me juega arena? no del mundo yo soy 10 pero esta bien fácil la arena no ¿conocés el Lich Brian no? no ¿que va a estar en el 9? no quédense más y me hago llorollón loco yo creo que no he encontrado bueno pues jaunes yo no sé de quiénes van a jugar mientras salen si